Freddy, un saludo a la audiencia de Bacana y al equipo, un placer estar aquí. Efectivamente, estamos participando en un nuevo proceso electoral, primero como ciudadanos y luego, claro, también haciendo una labor en diferentes aspectos. Usted sabe que llevamos una trayectoria de más de 22 años en este tema y tratamos de levantar el sentimiento de la población a través de los estudios de opinión pública, que son una herramienta que se usa mundialmente. En esta vez participamos junto a una empresa nacional colaborando con el tema del levantamiento de la formación en el austro. Evidentemente hemos levantado información en la provincia de Loja, en Zamora, en El Oro, pero en este caso no nos inscribimos por un acuerdo con esa empresa nacional y esa es la razón por la que en este momento no estamos inscritos en el Consejo Nacional Doctoral. Lo haremos si es que se abre la posibilidad en la segunda vuelta y si no en la próxima elección, con todo gusto. Muy bien. ¿Y qué puede comentarnos usted respecto del monitoreo que ustedes han hecho? Bueno, creo que estamos ante un escenario, primero, no visto antes, nunca hemos tenido un proceso eleccionario tan rápido, tan... Perentorio, decía. Sí, sí. Que parte del descontento de la población con las dos principales funciones del Estado, o por lo menos las más visibles y con las que el ciudadano suele relacionar al gobierno y al Estado en general, que son la presidencia y la asamblea nacional, los dos con bajísimos niveles históricos de aprobación en su gestión. Un presidente que en este momento no llega al 19% de la gestión global del gobierno y una asamblea que no llegaba al 7, 8% de aprobación de su gestión. La excusa suele ser que en todos los países del mundo la asamblea no es popular, o el Congreso en general no es. Los congresos a nivel mundial no es que gocen de alta popularidad. Sí, pero tampoco hemos llegado históricamente a ese nivel. Pero tampoco son impopulares a los niveles como... A ese nivel. Exacto. Ni en el país lo han sido. Vimos como una asamblea, como la anterior, llegó a un 8 o 7%, que históricamente no se había presentado en Ecuador. Tal vez alguna, cinco, en un momento muy álgido. Pero este es un sentimiento que definitivamente va a influir en las decisiones que como ecuatorianos tomemos en esta elección. Y lo mismo con el caso del presidente. Hay un rechazo altísimo al punto de que evidencia de las poquísimas posibilidades de respaldo que iban a tener, no presentaron candidatos a nivel nacional en ninguna escala. Entonces, eso da cuenta de que por lo menos estaban conscientes de que su participación hubiera sido infructuosa. El sentimiento que tiene el ciudadano lo lleva a pensar de cierta manera de cara a las nuevas elecciones. Incluso en la encuesta que nosotros conocimos, el 77% decía que la gestión del lazo era mala o pésima. Y solo el 19.6% decía que buena o excelente. Partiendo de allí, cualquier posición política que hubiera tomado el presidente Lazo a favor de algún candidato, hubiera sido más perjudicial para ese candidato que un apoyo. Entonces, yo creo que desde allí se parte la definición de candidatos, los… ¿Usted cree que el presidente apoya deliberadamente a algún candidato ahora? Yo creo que si lo apoyara deliberadamente o abiertamente le haría un mal. ¿En consecuencia no apoya? Yo creo que es evidente que el presidente está eludiendo un apoyo al menos frontal. Y los candidatos también. Todo el mundo se desmarca del gobierno. Y eso es porque conocen estas cifras. Vamos, la investigación lo único que hace es tratar de descifrar qué es lo que dice el ciudadano. Es que este país es convulsionado, de verdad. Decían que Lazo había co-gobernado con el correísmo. Entonces, el correísmo no puede hacer nada. Que no, que era aliado de los socialcristianos. Los socialcristianos no pueden hacer nada. Que Villavicencio lo había defendido hasta donde pudo. Entonces, también era de Villavicencio. No, pues que con Otto no se diga porque también co-gobernó con Lenin. Entonces, estaba involucrado con todos los candidatos presidenciales Lazo. De modo que nadie podía cantar victoria si es que Lazo fuera un pésimo presidente. ¿Cómo creemos que lo es? Pero, sin embargo, lo necesitan. Hay gente que lo necesita. Hay gente que lo necesita. Siempre va a ser importante, entre comillas, la estructura que un gobierno pueda tener. En territorio, sobre todo, usted sabe que de alguna manera se ha utilizado la cosa pública, la estructura pública para varias campañas. Hemos tenido casi, casi que funcionarios presidenciales de gobierno nacional ejerciendo los cargos y en campaña paralelamente. Entonces, suele pensarse que eso ayuda, aporta a la consecución de los objetivos electorales. Puede ser, pero en este caso, sí decididamente va a ser bastante negativo el que cualquier sector político recibiese la colaboración y el apoyo del presidente. Ya, entonces, ¿cómo quedaron? ¿Cómo estaban hasta donde usted pudo hacer el estudio? Partiendo de que los ciudadanos, solo el 40% de la población piensa que no vamos a tener solución con las elecciones que se vienen. Es decir, la gente no tiene esperanza mayoritaria de que vayamos con las elecciones a solucionar la situación en la que nos encontramos. Solo un 33% dice que parcialmente solucionaríamos nuestros problemas, es decir, la delincuencia, la falta de empleo, la corrupción. Entonces, hay poca esperanza y la gente, yo diría que va, paradójicamente, con el menor de los ánimos a esta elección. No se ve el fervor de otras ocasiones. Esa es verdad. Pero porque el ciudadano piensa que no vamos a solucionar nada con esta elección. Lo cual es cierto también. Y lo único que se percibió como positivo fue el que hayan regresado a su casa, por decirlo de alguna manera, a la Asamblea Nacional. Por eso ningún sector político reclamó, hizo plantones, ni nada parecido a favor de la Asamblea. Claro, porque vieron la reacción del pueblo, ¿no? Creo que fue lo, y será porque ya se va el lazo, lo más positivo, lo más extraordinario de él, ¿no? Lo más edificante. Dentro del análisis que se hace a nivel nacional, la gente percibía como lo único en algunos casos, lo único en ciertos sectores. Increíble, ¿no? Que haya… ¿Cómo se hicieron despreciar los asambleistas? Las dos instituciones, el gobierno y la Asamblea. Y la Asamblea, claro. Claro, pero ¿terminaron avalando lo que hacía el presidente? Ah, efectivamente, sí. Claro, pues. Claro, pues. Dijeron, no, pues con que se vaya la Asamblea te aguantamos unos meses más a ti y no hay problema. Pero qué papelón que hizo la Asamblea. De ahí que, con gente inteligente, nunca entenderé cómo puedan haber asambleistas en el territorio ecuatoriano que, habiendo sido tan despreciados y rechazados, intenten volver. Esa es la parte que nunca jamás la entendería. Y sobre todo en Loja, yo no lo voy a entender, habiendo tanta gente inteligente, consecuente, con el pueblo, con el país, que cometan ese error. A veces es bueno para, podría ser bueno para dar lecciones de vida también. Está bien que puedan volver. Pero, entonces, ¿cómo quedaron, economistas? No, no me tengan ascuas, no me tengan ascuas, por favor. Un dato más solo antes. No, es que no puedo decirlo porque tampoco vamos a hablar de números. Usted sabe que hay una norma y no vamos a poder decir números, puesto que todavía, o por lo menos para esta ocasión, ya no estamos autorizados inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Pero solo un detalle más que no deja ser relevante es que al 73.1% de la población en este estudio de condiciones, no estamos haciendo una pregunta electoral, no le importa de qué sector político venga el nuevo presidente. ¿Lo importante es? Es irrelevante. El 73.1% dice que es absolutamente irrelevante. Intrascendente. Intrascendente el de qué sector político venga el nuevo presidente. Y eso también da una pauta de por dónde iría la decisión del ciudadano. Es decir, que no va a haber la posición política como factor determinante. La izquierda o la derecha básicamente tienen los mismos márgenes de… Aceptación o rechazo. Aceptación o rechazo. Aceptación de rechazo. Y el ciudadano va a ir por quien le ofrezca, al menos en apariencia, solucionar los problemas centrales. Que paradójicamente no es delincuencia, no es inseguridad. Es el tema económico en todos sus aspectos. Es decir, la falta de empleo, la economía en general, la percepción de la economía en general. El tema de que no puede llevar el pan a su casa directamente. Y entonces, eso sumado, sí es superior al tema de la delincuencia o la inseguridad. El segundo tema más importante, aunque a veces más evidente, es el de la inseguridad. Y allí, esos dos temas, yo creo que los candidatos astutamente están enfocándose en quién presenta una aparente mejor solución para esos problemas. Y allí sí han habido ciertos movimientos a nivel nacional en las ubicaciones, creo yo, y allí no vamos a poder dar cifras. Pero evidentemente en lo que coinciden la mayoría de las mediciones, de lo que hemos visto hasta ahora, es que hay un candidato, candidata en este caso, que está en segunda vuelta. Eso creo que para todos es irrefutable. La señora Luisa González es la más opcionada en este momento, de acuerdo a lo que dicen todas las mediciones. Y el asunto se centra en quién será el rival. Porque la otra verdad es que hasta ahora no se llega a la segunda vuelta. ¿Por qué? Pero si va a haber segunda vuelta, no se llega a ganar en primera vuelta, corrijo. Claro. ¿Y por qué es tan expectante el segundo? Pero esto quiero decirle como… Sí, le comprendo por dónde va la gente. Ya me adivina, claro. Sí, sí, sí. Y me adivina porque todo el mundo lo dice. ¿Por qué todo el mundo lo dice? Que prácticamente quien esté en segundo lugar es el presidente. Porque en segunda vuelta los barren, los ganan. ¿Es cierto eso o no? Yo diría que no del todo. No del todo. Porque no todos tienen la misma posibilidad de sumar o de sumar al mismo nivel, ni todos tendrían… De consenso, o sea, un candidato de consenso. Exactamente. De lograr el consenso en segunda vuelta. ¿Quién por ejemplo? Yo creo que los niveles son diferentes, pero hay candidaturas para las cuales les es más fácil sumar, entre comillas. Dentro de ellas, yo diría que, por ejemplo, Iacu Pérez puede ser alguien que le sería menos difícil enfrentar la segunda campaña. O si queremos verlo desde otro punto de vista. O sea, todo lo apoyaría. No necesariamente todos los actores. El populacho, el populacho. La gran cantidad, la mayoría que se necesita. Ya. ¿Por qué? Porque es un candidato que viene de la izquierda, igual que la propuesta, al menos en membrete, de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana. Ojo, esto no es priorativo. Estoy tratando de hacer un análisis objetivo. No, no, lo entendemos. Es más complejo atacar a alguien que es de la misma izquierda. No se puede oponerse naturalmente. Es decir, un argumento lógico sería, para cualquier campaña, atacar lo que ha hecho la derecha, representada por el gobierno de turno. Si yo no estoy en la derecha de donde fue este gobierno, es más fácil tomar una posición contraria a un gobierno impopular. Solo un instante ahí, economista. Si ese es el más fácil, ¿cuál sería el más difícil? Luego podemos hablar de todos, pero siempre hay las antípodas de la vida, como hay de la tierra, del territorio. ¿Por qué? ¿Quién sería? ¿El candidato más difícil a vencer por la Revolución Ciudadana? No, no, no. Ese es el más difícil, es YACO. Así es. ¿Ya por qué? Para vencerlo. Porque sería el de mayor consenso. ¿Cuál es el más difícil para consensuar, entonces? Yo creo que es más difícil encontrar consenso con las posiciones más extremas. Exacto. Entonces, hay candidatos un poco más radicales en sus posiciones y su raíz es más de extrema. Sí, sí, sí. De derecha. Entonces, esos candidatos van a ser más complicados. Pero ¿cuál? 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 Pero, 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 digámoslo, ¿cuál tópico? Perdón, este, ¿cuál candidato podría ser? Por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, es un candidato un poco más radical en sus propuestas. De élite. De la élite, aparentemente… De élite de la derecha me refiero, tal vez así. Yo no sé decir de derecha exactamente, pero radical en sus propuestas. Pero hay gente que cree que, aunque no lo crea usted, que tiene juventud, que le apuesta al tema de la inseguridad, que ya les va cayendo bien ese tema, o sea, que va penetrando. Pero, pero, por supuesto, y además con lo que acaba de suceder el fin de semana anterior. Y todos los días, y a cada rato. Eso opone. Y a cada rato le acaban de valer la casa del… A una alcaldesa, lo escuché. No, no, es el gobernador. Gobernador. Gobernadora de, perdón, gobernadora de Los Ríos. Fíjese usted ahí, por ejemplo, aquí acaba de amanecer muerto una persona ahí en el pleno centro de Loja, ¿no? En el corazón de Loja. Y entonces la gente de repente va oyendo eso. ¿No cree que cale ya? A mí no me simpatizaba para nada. Pero le estoy describiendo lo que escucho en otras personas. Y muy probablemente ese efecto, esa preocupación va a tener como efecto que quienes están teniendo posiciones más radicales y más claras, en teoría, al menos en el discurso público, tengan mayor cantidad de adeptos en estos días. Me refiero a que vayan creciendo. Pero es que crecer desde los niveles más bajos va a tomar más tiempo. Y tiempo es lo que no tienen en este momento. Ni pinta tampoco, decía un amigo mío. Decía que él no tenía ni plata ni pinta. Entonces estaba puerto. Y claro, porque decía, plata no hay, pinta tampoco. Entonces estaba muerto. No tienen tiempo. Ese es uno de los grandes retos en esta iglesia. No obstante las estrategias. Correa ganó rapidísimo también cuando no era... Sí, pero Correa tenía una posición antipartidocracia, como lo llamó. Era... Sí, pero aquí estamos ante violencia, antiviolencia. Así es. Podría ser eso. Por ejemplo, Villavicencio se posiciona como el anticorrupción, claro. Que es, si la gente entendiera, es ahí donde nace la violencia, en la corrupción. En la falta de atención de las cuestiones básicas, que no se hace porque no hay dinero. Y el dinero se feria por otros lados. Ayer caminaba por la parte norte del hospital Isidro Ayora y veía el cerramiento. Tienen un cerramiento corroído ahí, podrido. Años. Podrido. Pero estamos hablando de años. Vea usted cuántos gobiernos pasaron con ese cerramiento. ¿Cuántos gerentes del hospital Isidro Ayora pasaron ahí? Pero bueno, olvidémonos de eso. Si la gente supiera cuántos cientos de millones de dólares pasaron por ese hospital y por la zonal de salud. Y que no puedan pintar un tarro de pintura para evitar que se destruya, que se pierda ese cerramiento, que algún gobierno lo hizo. Porque eso debe tener unos 20 años. 30 años, tal vez. Pero nunca pudo haberse destruido si hubiese tenido el mantenimiento, si hubiese habido la voluntad. Pero sobre todas las cosas, si nosotros entendiéramos, si no hubiese habido la corrupción. Porque ese es tan pequeño que el contrato no es tan grande, entonces lo abandonamos. Si se dan cuenta cómo son los algoritmos de la corrupción, la lógica de ellos. El cerramiento es pequeño, en consecuencia el contrato no es grande. Por eso lo tenemos que dejar abandonado. Y ahí se pudre, ahí se mete por debajo, lo que sea. Pero avancemos, que eso yo estoy llenándome de justicia para seguir hablando de este cerramiento que avergüenza a la ciudad y a la salud. ¿Cómo puede estar en esas condiciones un cerramiento del hospital más grande de Loja? ¿Cuántos millones? Son centenares de millones. ¿Y por qué no nos condenarán por lo que callamos, sino por lo que decimos? ¿Cuántas listas, cuántos informes, cuántas noticias, cuántas denuncias hemos tenido de exgerentes que se enriquecieron ahí, que llegaron a tener mansiones de la noche a la mañana, enormes extensiones de tierras, propiedades que uno ya no se puede imaginar. Y uno tiene que guardar silencio. Y guardar silencio. Y miren ustedes el silencio a donde nos lleva. El silencio también es cómplice. No se olviden que el silencio es la muerte, porque la muerte no combate. No lo olviden nunca, jamás. Por eso es que a veces hay que decir cosas, pero claro, ellos están al acecho para encerrarnos cuando los denunciamos y los cogemos en flagrancia ahí. Economista, se pone difícil entonces para algunos, ¿no? Sí, claro. Para algunos. Solo para hacer una votación a lo que usted acaba de decir, dice un maestro mío, como es abajo, es arriba. Y entonces, ¿quién me es? Como es abajo, es arriba. Está bonito. Quien me es fiel en lo poco, me será fiel en lo mucho, dice también la escritura. Entonces. Claro, principios bíblicos, lindísimos. Si así pasan en contratos pequeños, imagínese usted lo que pasará en las grandes contrataciones. Economista, ¿sigue habiendo el arrastre o no? Va a funcionar mucho la influencia del candidato presidencial en todas las provincias. Ahora, eso no significa que el orden en el que queden los candidatos presidenciales se va a repetir en ese mismo orden en cada una de las provincias. Que la vez anterior. Ay, no va a pasar lo mismo. Incluso en la vez anterior, el candidato ganador. Quedó en último lugar. Quedó en cuarto lugar. La última. Sí. Último. Último de los que ganaron, por ponerlo de alguna manera. Por eso, último de los cuatro que llegaron. Así es. Entonces, vamos a tener esas diferencias, seguramente. El candidato presidencial va a tener una influencia, el primero que llegue va a tener una influencia a nivel nacional. En Loja hay un candidato presidencial que es muy fuerte. Sí. Usted ha hablado a nivel nacional, pero a nivel provincial es otra la historia. Va a haber diferencias, va a haber diferencias seguramente en la ubicación. Y lo va a decir usted, lo quiere decir, porque nos ha dicho ya, pues, si dice que Luisa está… O sea, a nivel nacional, eso es lo que dicen todas las encuestas. Muy bien, pero usted no se va a remitir lo que dicen todas, sino lo que usted ha trabajado. Es que no puedo… En Loja no es lo mismo. No va a ser la misma ubicación, muy probablemente. ¿Cómo no lo va a ser en Zamora, en Loro, en el Azuay? No va a ser. No, 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 pero no nos vayamos tan lejos. En Loja no va a ser igual. Yo creo que no, porque hay liderazgos locales con experiencia, con mayor reconocimiento, que es importante para cualquier campaña política como esta, que es muy corta. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el ciudadano? Básicamente, alguien que haga un papel diferente de lo que sucedió en la asamblea que acaba de salir. La anterior fue un ensayo. Aparentemente sí. Resultó así. Incluso de gente nueva, de gente joven, y fue un desastre. Y que fueron llevados por las candidaturas presidenciales. Y que fueron arrastrados por las candidaturas. Repetimos aquí eso, que a veces incomoda. No fueron liderazgos fuertes locales, fueron arrastrados por la fuerza de la votación de la lista. Claro. Seguramente los cuatro primeros candidatos a nivel nacional van a tener más probabilidades en todas las provincias, y en Loja también, los que quieren en los cuatro primeros lugares tienen más posibilidades seguramente de colocar un asambleísta. O sea, es que si usted me permite, si usted me permite, lástima, no sé si lo quiere decir de una vez. ¿Quién es el candidato nacional que está más fuerte en Loja? ¿Puede decirlo o lo tengo que decir yo? Creo que es mejor que usted lo diga, porque nosotros estaríamos proyectando algo de un estudio para el cual no estamos autorizados. Es que le digo yo, si quieren les digo yo lo que me ha dicho ellos, y viene a ser lo mismo. O sea, no es que, para que lo diga yo, porque yo tengo la información, para eso no lo traigo el economista, ¿no? El asunto es que a él se le hace delicado decir una cosa que tampoco es nuevo en Loja. Ahí conversaba con un amigo y después de noche con otro amigo de Cuenca. Me decía, Villavicencio en Cuenca es muy fuerte. Seguramente. Y en Loja también. Yo creo que esa tendencia en general va a tener posibilidades en esta elección. Ahora, el tema es que tanto en Cuenca como en Loja, como en Azuay como en Loja, hay también candidatos de otros sectores que tienen trayectoria. ¿Qué es lo que el electorado está buscando en este momento como para decir malo conocido? Sí, claro. Por eso no votarían seguramente por, en cambio, por esa misma lógica no votan por, porque YACU debería ser primero en el Azuay. YACU debería ser primero en el Azuay. Claro, efectivamente. Pero no lo es, no lo es. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, pienso que Fernando Villavicencio es el más opcional debido a que tiene que enfrentar el mayor riesgo, la peor amenaza política que se encuentra en el país vigente. Por esa razón, los ciudadanos están votando por la materia de la UNED. Muchas gracias, señor. Ya. Con esa lógica, doña Luisa González también sería primero en Manaví. Sí. ¿Y lo es o no? ¿Lo era hasta cuando usted conoció los datos? Sí, cuando yo vi los datos de la encuesta nacional. Era primera. Era primera. ¿Y con la muerte del alcalde? Seguramente la ventaja va a reducirse, porque se ha creado ese imaginario colectivo de que, de rechazo a la muerte del alcalde, que sin embargo era de su línea política. No, 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 qué va, qué va. No, 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 todo lo contrario. Era archienemigo. La actual es de la línea. Perdón. La marciana es, o era de Neptuno. No, la marcianita es de la Revolución Ciudadana, la vicealcaldesa. Pero él no. Corrijo, sí. No, no, él no. Por eso es la afectación. Ahora, le van a, va a afectar la intención electoral. Se van a pronunciar de eso. O sea, a quien, a quien la gente asocie como, de alguna manera, yo no digo que responsable, sino beneficiario de esa posición. Una influencia política. Siempre hay gente que se victimiza, otros que se complican. Es la verdad, es la verdad en este tipo de crímenes. Entonces, a lo mejor eso afecta la ventaja que ellos tenían en Manaví. ¿Y a quién le podría favorecer? No sé cuáles serán las posiciones en segundo, tercero, quienes están en Manaví mejor perfilados y cuáles son los actores locales. Pero, a nivel nacional, eso no va a tener un efecto muy grande, ¿no? Reducen las posibilidades en su principal bastión. Obviamente, eso va a reducirlo a nivel nacional en cierta medida. Pero creo que todas las organizaciones que miden la opinión pública en este momento coinciden en que la candidata, Luisa González, está prácticamente en segunda vuelta. Sí, eso no lo... Eso no lo niega nadie. No, nadie, nadie, nadie. Pero el temor es quién va con ella, porque, como usted bien dice, por ejemplo, allá dice usted que se le facilitan las cosas. Tiene una consulta popular a la cual todos estamos obligados, ya estamos llamados a decidir, y él es quien está posicionado como un defensor del agua, defensor del ambiente, y eso va a tener cierta influencia en el tema de la decisión. Ya, perfecto, perfecto. Ahora, Oto viene creciendo también. No, ya no creo, porque ya es grandote, pero crece, ¿no? De lo que dicen los números de todas las encuestadoras nacionales, es una de las personas que se perfila con mejores posibilidades. Entonces, es complejo en este momento. ¿Tópica ha crecido algo o no? Sí, creo que sí. Ha crecido, ¿no? Por esto de que hablábamos de que la delincuencia, los últimos hechos van a poner en la palestra el tema, de nuevo, de la violencia extrema. O sea, el tema coyuntural le beneficia. Le beneficia. Le beneficia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y le beneficia a él. Porque él ha tomado esa posición, así como beneficia a IACU el tema del ambiente. Estamos hablando de dos asuntos que podrían beneficiar dos posiciones diferentes. ¿Y será que a la gente le interese el tema ambiental? Estamos obligados a decidir sobre eso. Y para los jóvenes ese es un tema central. Tal vez para la clase media, media alta y de 40 años en adelante sea menos trascendente. Pero los jóvenes sí deben tener posiciones radicales respecto de esos temas. O sea, Herbas no lo oigo que lo menciona para nada. Todos los estudios lo colocan en un quinto o sexto, dependiendo de la encuesta que se revise. Y creo que estructuralmente su campaña no tiene nada que ver con la anterior. Y ha dejado de ser un outsider. Claro. Él fue el chico nuevo del barrio en la elección anterior. Ahora es uno más y creo que le perjudicó mucho lo que se dijo de parte del gobierno del tema del asunto de impuestos y cosas. En orden de preeminencia, ¿quiénes ocupan los primeros lugares? Cuatro, cuatro, son ocho. Sí, sí. De ocho, cuatro. Cuatro, digamos cuatro, porque siempre es de... Todos los estudios los afavoran y en contra de cualquier posición política, de lo que hemos visto todos en la prensa nacional. Dicen que el correísmo está en segunda vuelta y que los siguientes podrían ser... Ya. ¿Y a Cucu ya lo dijo? Oto y... Y Villavicencio. Y Villavicencio. Ahora, el tema de mayor crecimiento sí es el de Topic, pero el tema es la distancia y el tiempo. Creo que él podría ser el quinto actor que entre, desde mi percepción, viendo cómo se están moviendo las frutas en este momento y atendiendo a todos los estudios nacionales. Ya, muy bien. Usted pone incluso un quinto lugar a Topic y resulta muy interesante porque falta poco tiempo ya para las elecciones. Y vamos a ver, efectivamente, porque podría ser una gran lección que dé el pueblo esta vez, ¿no? Puede ser que les... ¿Cómo los pone su maestro Polivio, Ángel Polivio Chávez? Es que en su último estudio, de lo que tengo conocimiento, tenía más o menos ese... Yo creo que el cuarto, en otros estudios, estaba de acuerdo a su medición en segundo lugar. Vamos allí, esto depende a veces de la muestra, del sector que presente los datos. Yo seguiré defendiendo los estudios de opinión pública como una herramienta central de la democracia. Ya. Porque es bien manejados, ayudan a tomar decisiones, pero sobre todo orientan la opinión pública de manera imparcial o objetiva cuando se manejan profesionalmente. En Loja, bueno, usted me había pedido no topar mucho el tema de candidaturas provinciales porque no se ha hecho además un estudio. No, el último estudio que nosotros hicimos dentro de esta encuesta nacional fue hace ya un mes, entonces tampoco podemos hacer... Porque si uno dice, si vamos a la práctica, al tema mecánico, entonces dice, ah, pues si Yaku está fuerte, entonces aquí también lleva a uno, ¿no? Es más complicado. No es tan fácil, ¿no? No, no, yo creo que... Pese a que tiene un extraordinario candidato, Yaku aquí en Loja está el ingeniero Zarango, que si la gente aprendiera a votar, también tiene una gran opción, ¿no? O sea, el pueblo tiene una gran opción de votar por este hombre que como no lo escucha mucho, no lo ve mucho, entonces el tiempo no le acompaña, qué serán los recursos económicos, pero buen candidato. O sea, ¿por qué votar? Porque en Loja nos hemos acostumbrado que por el arrastre, por el arrastre, por el arrastre, por eso se nos llevan piedras, palos, es una palizada aquí en Loja. Yo creo que no va a pasar eso aquí en Loja exactamente, al menos no en el orden que hemos mencionado. Está seguro que la gente ya no va a caer en ese juego de que, ah, entonces voto por arrastre y voto por todo. No, 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 eso es no tener un mínimo de capacidad, de pensamiento, de raciocinio, ¿no? Creo que va a haber diferencias, ¿no? Al menos en las ubicaciones. Y los últimos dos espacios van a ser disputados intensamente por más de tres o cuatro movimientos. Buenos días, 725, 400, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, señor periodista. El candidato del señor Jaco Pérez no es un señor Sarango, sino una muchacha pacha. Pucha, me parece que es. Ah, sí, 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 sí. Vean, amigo, yo lo hice intencionalmente, para ver si usted se daba cuenta. Pero lo que pasa es que ellos están con él. La percepción es esa. No, 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 el candidato Sarango apoya al candidato, al candidato Jaco, pero es cierto lo que dice el ciudadano, o sea, la candidata oficial es la, la candidata. Pucha. Pucha. Diana es. Dayana, Dayana, Dayana Pucha, es verdad, es verdad oficialmente, solo que ahí se le han metido dos candidatos, o sea, el ingeniero Sarango. Y Dayana también es una joven talentosa, ¿no? Muy talentosa, muy talentosa. De hecho, viene la, la siguiente entrevista es también la candidata del ingeniero Sarango, creo que es la alterna o la segunda. Y allá vamos a dilucidar eso, pero, pero, pero… Hay ese tipo de casos, ¿no? Y en varias provincias en donde… ¿Un candidato de presidencia? Tiene, por sus, por los movimientos que lo apoyan, dos, en algunas provincias, tres candidatos locales. Y eso genera distorsión en la decisión que finalmente pueda tomar el ley. Pero, pero me parece bonito, porque ahí sí no primaría el arrastre, ¿sí o no? Esa es una opción que tiene el ciudadano para ejercer, digamos que de manera menos pasional, el derecho a la elección. Claro, pero eso es cuando la gente sepa un poquito más de política. Nos enteremos más. Claro. Pero en un proceso electoral tan corto, la gente no va a tener el tiempo de examinar nombres y planes. Eso, lamentablemente, va a ser así. Bueno, con que examinen nombres ya estamos bien. Ya estamos bien. Es un paso, ¿no? Un paso importante, ¿no? Claro, es un paso. Entonces, lo que se está claro es que no se va a repetir. No, no se va a repetir. El orden exacto y probablemente hayan movimientos que sin estar en los tres primeros lugares presidenciales puedan… Sin embargo, en Loja se habla la segura de tres candidatos a la asamblea que podrían penetrar o habrían penetrado ya hondamente. Y el cuarto está un pelotón que se lo disputan todo el mundo, unos con maldades, otros con estrategias torpes, porque hemos visto unos que son estrafalarias. Yo ya he visto una que ha caído en el ridículo, pero la desesperación, la poca creatividad y sobre todo se pone de manifiesto la poca inteligencia, la poca formación. Si uno les diría así de frente, créanme, en media hora tengo aquí todos estos en fila como enemigos, pero creo que así es Loja, ¿no? Así es Loja. Uno tiene que darles explicando a ver cuáles son las torpezas, pero dejemos, dejemos que la gente mismo vaya enterando. Faltan pocos días ya, doctor. Falta pocos días. Entonces, con ese cuento que dejemos, 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 también siempre han entrado por la ventana y eso no, 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 no está bien, no está bien. ¿Qué recomendaciones haría aquí usted de economista? Vamos a tener una… ¿Estará usted con autorización? ¿No como estrategia, consultores, sino tal vez con alguna encuestadora a nivel nacional? Ah, posiblemente sí, podríamos publicar aquí con autorización de una encuesta nacional el resultado, sobre todo las elecciones presidenciales. ¿Y las de asambleístas? Lo que pasa es que una muestra nacional normalmente levanta de manera representativa la candidatura o mejor dicho la elección presidencial y para hacerlo a nivel provincia se tendría que ampliar la muestra en la provincia. O sea, lo que podríamos seguramente hablar con autorización de ellos es de los resultados nacionales, no de lo provincial porque tendría yo que levantar un estudio local para que pueda publicarlo. Y lamentablemente en esta ocasión no va a ser posible. Entonces, vendremos y con todo gusto podríamos comparar los resultados nacionales con lo que finalmente se dé, por ejemplo. O si usted conoce de algún estudio local que se desarrolle con oportunidad, pues encantado, lo comentamos. Pero en esta ocasión va a ser complicado, ¿no? Bueno, nos despedimos y en realidad descuidamos, bloquea la llamada, dígalo por favor, pero así brevísimo. Como ya nos estamos despidiendo, buenos días, lo escuchamos, adelante, 725-400. Buenos días, doctora Ponte, buenos días del entrevistado. Es muy importante mirar hacia el pasado y será fácil darnos cuenta dónde comienza la perdición económica del Ecuador. Con la corrupción institucionalizada, la venta anticipada de petróleo, cuentas por pagar para gobiernos de turnos, una deuda externa por más de 70 mil millones de dólares, el crecimiento de la seguridad, legalizando el consumo de drogas y la apertura de fronteras con los acuerdos con el terrorismo, la drogadicción. Creo que el mejor candidato ahora sería Fernando Villavicencio. Muchas gracias, muy amable. Nos despedimos, economista. Quedo muy agradecido por su gentil presencia. Con todo gusto. Aquí estaremos cada vez que tenga la bondad de invitarnos y poder comentar estos temas con la ciudadanía.